Ay, que no me sale... Que no, que no, que esto sale bien Bueno, a ver Nuestras primeras partidas siempre salen regulares Pero De guase Vale Vamos allá A ver quién puede ser Llevo sin jugar muchos días ¿Quién es? Vale Espero que no me vaya a lag Porque me subí un poco los gráficos Y... Y espero que no me vaya a lag Es que yo creo que sí hablo La cago Se ha explotado el motor Oye, pero ¿quién es? Es que es un tío A medio se nota mucho Yo tengo un bajo Y se ve súper mal Vale Vale, conmigo no creo Porque mi motor va por la mitad Viene Oh, que esquí más Chula Sí Porque da ventajas Jugarlo en calidad baja Si es que no tengo nada Eh... Me voy a ir para allá A ver si me encuentro a alguien Que me cure Jolín Amigo A ver, pero es más bonito Si ves el fuego Con calidad Normal Por ejemplo La skin de Juanlu Ahora la veo Abajo No la veo Es que ni se ve No se ve Ni el león Claro, sin calidad Abajo Se ve súper mal Sí Sí Lo dicen por eso Pero Prefiero ver Esquiz bonita Claro Es que prefiero ver El fuego bonito Y otra Morir Voy a morir Pues lo disfruto Vale, voy a hacer este motor Está muy cerca Al que hemos hecho Pero es que ahora mismo Como no haga el motor Porque es que debería haber Por lo menos dos Ya hechos Te callas de la boca Yo no muero Por favor Si somos topros Los profesionales de Fornite Jueron abajo Comer Por eso yo nunca Nada En la vida Para triunfar En un juego Tienes que jugar Con los Gráficos En bajo Sergio ¿Qué ha pasado? O sea, no habría por mí Vale Vale Pues voy a hacer este motor Vale Tío Los demás ¿Qué están haciendo Que nacen motores? Vale Gracias Así como tú Juego Porque me gusta La calidad Es que es eso Yo es que Lo bonito de los juegos Es por la calidad Te levantan o no? Ah no Te ha colgado Te pueden sacar Eso estaba en el blanco O sea Debe de no Nos está tangando ¿Tienen manitas? No, no Yo hago uno Vale 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 Voy a ir yo A por el tío este Porque exactamente Ahora lo van a ir por mí ¿Me lo encontrarás de cara? No Vale Ah bueno Creo que lo sacan Vale Lo sacan Voy a intentar Buscarte Para Aquí ha salido Como una luz ¿Es justo? Señor Que yo iba a ver la luz La luz De un momento Que no Que no Que ha salido Algo Ahí Te lo juro Estoy muerta No tengo Pared No tengo Nada Me cuelga O sea Que venía por mí Vale Vale Diría que no Si estás abriendo Bueno Es que no sé Cuando estás abriendo Pero Vamos Vuelta Para el tío He ido Para la otra puerta Pero está aquí Conmigo Yo no sé No sé si llego No sé si llego Vale No llega a ponerse ahí 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 Gracias.